Hola chicos, un país lleno de cultura, templos, increíble la comida, los masajes, tuk tuk, bienvenidos a Tailandia. Hoy estamos en Pattaya y empezaremos el día visitando los jardines de Nong Nuk. Los jardines de Nong Nuk en Pattaya tienen un área de 2.4 kilómetros cuadrados, así que si vienes a visitarlos vas a poder fácilmente pasar todo el día aquí y no te preocupes que aquí vas a encontrar restaurantes y cafés para relajarte. Los jardines son muy bonitos y son muy bien cuidados, pero ¿saben qué? Los animales no son muy bien tratados. Hay gente que paga para pasearse en los elefantes, no hagan eso, pobrecitos, mejor alimentenlos, háganles cariño que les encanta, pero no se trepen en ellos, no es justo, no creen. Los jardines son más como un parque temático y tienen muchos shows culturales todos los días. No te olvides que abren desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuando vengas a los jardines la entrada está a 500 Pats, eso es solamente por los jardines. Ahora, si quieres tener el show de los elefantes incluido y un show cultural tailandés, va a costarte 800 Pats, pero ten mucho cuidado con los horarios, mucho cuidado, porque son específicos horarios que tienen para los shows y lo gracioso es que ellos no te van a decir nada. El último show es 4 y media, hemos venido 4 y media, era muy tarde, pero nos querían cobrar 800 Pats por la entrada y dijimos ¿para qué vamos a pagar 800 si el show ya empezó? Tengan mucho cuidado con eso, miren los horarios y cuando entren aquí en el mapa que les digan dónde están ubicados en los jardines, porque es un poquito difícil ubicarte aquí. Incluso tienen llamas en este jardín. Y también parecen grasosos como en verdad. Sí, por los dientes, se les han hecho igualitos. Ok chicos, llegó el final del tour por el parque, les voy a contar más o menos qué es lo que pensamos. Ven ahí atrás ese como puente que hay ahí. Bueno, ese puente está básicamente yendo por todo alrededor del parque, así que uno puede subirse por ahí, caminar por ahí y es súper interesante ver el parque desde arriba. Todos los jardines son bien bonitos, están bien ordenados, bien cuidados, están llenos de esos animales como de plástico, animales como maniquíes de animales como el parque del mamut, hay un tigre, un elefante, el parque de los elefantes y equis. Es súper interesante, pero si ustedes vienen al parque porque han visto los flyers y han visto toda la publicidad que se ve tan bonito. Bueno, no esperen jardines como los jardines de Persia o jardines como los de Hong Kong, los de Singapur que hemos ido. Este parque es más para niños, es un parque temático, lleno de muñecos por todos lados. Esto es el modo de transporte más común y es también práctico porque viene el aire fresco y está muy caliente. Sí, afuera está muy caliente. Chicos, el viaje estuvo muy chévere, recontra fresquito porque está todo abierto el carro ese, pero estuvo muy chévere. Y pagamos, ¿cuánto fue? ¿10 bahts? 10 bahts que es como 30 centavos. 30 centavos de dólar, sí, 30 centavos. Y nada, nos ha traído y en realidad se mueve por todos lados, así que te paseas por 30 centavos y te traen acá. Así que estamos aquí en el Templo de la Verdad, así que bienvenidos al Santuario de la Verdad. El Santuario de la Verdad, a través de sus obras de arte, tiene muchas enseñanzas de filósofos de las épocas antiguas, como la moral, la ética y demás. Las esculturas representan el concepto de verdad y el valor por la vida. Pregunta aquí es, todas las imágenes están desnudas, yo tengo que taparme mis piernas. Es cierto. La entrada cuesta 500 bahts, que se traduce como en 15 o 16 dólares. También tienen otros paquetes que incluyen los paseos con elefantes o caballos. Pero por favor, nosotros recomendamos que no los hagan, porque es innecesario y no es justo para los animalitos. El Santuario de la Verdad fue construido en 1981 por carpinteros tailandeses. Ahora, es una locura cuando uno entra y ve todas estas hermosas esculturas, tanto detalle y detalle. Pero esto necesita un constante y permanente mantenimiento. Así que cuando uno entra va a ver un montón de gente trabajando constantemente ahí, tratando de mantener todo perfecto, todo bonito, para que nosotros lo disfrutemos. Y es por eso que nosotros necesitamos usar cascos cuando entramos. Y es por eso que nosotros necesitamos usar cascos cuando uno entra y ve todas estas hermosas esculturas. ¡Ey chicos! No se olviden de suscribirse, dejen sus comentarios, denle clic al pulgar arriba y hasta la próxima. ¡Gracias!